Pues en esta mañana de sábado, ya a una semana del carnaval en Ciudad Rodrigo, tenemos que hablar hoy de los pueblos de la comarca mirobrigense y en concreto del suroeste de la provincia de Salamanca. Porque esta semana hemos conocido una iniciativa realizada e impulsada por voluntarios que tiene como lema Descubre nuestros pueblos. Este 2023 Descubre nuestros pueblos. Y para hablar de esta cuestión han venido hoy hasta los estudios de Radio Águeda y Noticias Ciudad Rodrigo Noelia Oreja, de El Saúgo. Hola, muy buenas, Noelia. Hola, buenos días. Y también está con nosotros Pilar Duque, que es de Fuente Guinaldo. Muy buenas, Pilar. Hola, buenos días. Bueno, pues vosotras sois una representación del voluntariado que hay detrás de esta iniciativa, detrás de esta idea. ¿Cuántos sois aproximadamente? ¿Cuántas reuniones habéis tenido? ¿Cómo ha surgido esta idea de este 2023 Descubre nuestros pueblos? Bueno, pues la idea surgió... Yo estaba en mi casa y se me ocurrió que por qué no dar un boom a los pueblos de nuestra comarca, que al final no son vistos como por ejemplo La Alberca o Mogarráz, que tienen como mucho ímpetus. Y bueno, pues entre todos empecé a hacer un grupo de WhatsApp, me puse en contacto con varios pueblos, varias personas de los pueblos y bueno, pues estamos en total de, yo creo que Pilar, somos 12 o 13 voluntarios y últimamente pues ha añadido también Peña Parda, así que nada, estamos muy contentos. ¿Y os habéis añadido, habéis tenido reuniones y demás? A ver. Bueno, a mí tengo que decir que a mí me llamó Noelia para contarme el proyecto y me gustó mucho. De hecho nos habíamos conocido en un taller de Navidad que habíamos hecho en Robleda y es una persona, yo la noté muy inquieta por las tradiciones, por los pueblos, siempre está haciendo cosas y me explicó esto y me pareció muy interesante. Entonces ahí ya se empezó a elaborar un pequeño croquis de cómo hacerlo y ella empezó a buscar gente, hizo un grupo, nos metíamos en el grupo y tuvimos la primera reunión en Fuente Ginaldo. Al principio éramos cinco personas y bueno, dijimos que sí, que había que tirar para adelante, que lo íbamos a hacer. A mí me pareció muy interesante. Y ya a partir de ahí se fue añadiendo gente, se fue añadiendo gente y lo que eran cinco pueblos ha resultado que estamos 12 o 14 pueblos y sumando, y sumando. Habéis elaborado una especie de calendario, una especie de calendario donde se puede ver cada uno de los pueblos y cada mes es un pueblo distinto y pensáis hacer un encuentro en cada pueblo cada mes, ¿no? Algo así, ¿cómo es? Eso es. Hay un encuentro por mes. Sí que es verdad que algunos pueblos han agrupado. Por ejemplo, Céspedosa y Rijuela van a hacer un encuentro el mismo día, pero se va a ir a los dos pueblos. Pero también hay encuentros dos veces al mes. Dependiendo un poco de la fecha que nos cuadraba más o menos a cada uno, lo hemos ido cuadrando. Ajá. ¿Y qué es lo que se pretende hacer en esos encuentros? Pues en esos encuentros lo que se pretende de las reuniones que hemos tenido ha salido que lo que queremos es dar a conocer nuestros pueblos, nuestra cultura, nuestras tradiciones y sobre todo que el pueblo esté activo, que tenga movimiento, que esté la gente unida y que venga gente a visitarnos. Ahora nos toca elaborar un cartel, nos toca elaborar un programa a cada pueblo y exponerlo, un cartel que sea atractivo para que la gente pueda venir y visitarnos y hacerlo bonito. Entonces nos tenemos que esforzar al máximo por cada pueblo a hacer lo mejor y ofrecer lo mejor que tengamos en nuestro pueblo. Habrá un programa, por lo tanto, en cada uno de estos encuentros y en ese programa pues yo imagino que habrá distintas actividades, ¿no? ¿Qué tipo de actividades, por ejemplo? Eso es, cada pueblo organizará sus propias actividades. Sí que es verdad que el cartel se anunciará 15 días antes porque va a haber que escribirse anteriormente, va a ser bien por página web o bien por un número de teléfono, cada pueblo se va a encargar de su cartel. Sí que es verdad que los demás pueblos pues le vamos a ayudar. Y bueno, pues como actividades, pues yo creo que de todo tipo. En Fuente Rinaldo yo creo que había un taller de... Bueno, pues ahora está un poco en la incógnita. Está en la incógnita todo, sí que es verdad que está todo en la incógnita. Pero yo, por ejemplo, en mi pueblo sí que hay varios voluntarios y un taller que me parece súper interesante es el taller de castañuelas que Kikos ha ofrecido voluntario. Y yo la verdad me hizo mucha ilusión porque al final es un pueblo que a lo mejor... Nosotros estamos en el pueblo y no vemos lo bonito que tiene, pero a lo mejor sí que es verdad que viene alguien de fuera y dice, ostras, pues este pueblo me gusta por esto y esto. Y el taller de castañuelas me parece muy interesante para realizarlo. La idea es que esto esté dirigido para la gente del pueblo, pero también, bueno, para el exterior, ¿no? Porque se trata eso de descubre nuestros pueblos, de dar a conocer esta zona de la provincia de Salamanca al exterior. Yo imagino que, sobre todo, ya que no contáis con financiación de momento, ninguna, ¿no? Ninguna, ¿no? Pues las redes sociales van a ser vitales en esto, ¿no? Claro. Sí, yo creo que, a ver, Fuente Guinaldo, el potencial más grande que tiene es Irueña. Irueña es un sitio que mucha gente quiere visitar y que poca gente del... Bueno, que lo van conociendo más personas, pero yo creo que podría estar bien hacer una ruta senderista a Irueña y luego hacer el resto del día, pues hacer cosas en el pueblo que iremos pensando. Porque ahora nos ha costado mucho conseguir esto y una vez el cartel anunciador, y una vez que el cartel anunciador ha salido, pues ahora ya tenemos casi dos meses. Yo, por ejemplo, hasta que me toque, que es en abril, pues tengo dos meses para ponerme en contacto. El bodón y la encina lo tienen un poquito más... Sí, porque el de bodón es en marzo... Además, a primeros de marzo. ¿Cuándo son las primeras, el bodón? ¿Qué día es el encuentro? Bueno, pues creo que es, te lo confirmo ahora porque lo hemos estado hablando por aquí, pero me parece que es entre el 12 y el segundo fin de semana de marzo. ¿Y la encina? Y la encina el último, 25 y 26. Ajá, o sea, 12, 25 y 26. Sí, cuando coinciden dos pueblos hemos intentado que haya como 15, 20 días entre pueblo y pueblo para que no se haga muy... para que no se agobie la gente. Exactamente. También se ha intentado respetar las fiestas patronales de cada pueblo, porque, por ejemplo, en Bodón está Santa Cruz el día 2 y 3. 3 de mayo, sí. Entonces hemos... ha costado mucho ponernos de acuerdo. Es que ha sido unos días... Sí, al final cada pueblo tiene sus fechas y eso sí que queríamos respetarlo, porque al final es un día de fiesta en el pueblo. Y sí que es verdad que no hay ningún pueblo que haga en esta semana o siempre eso antes o después, pero no... Otra pregunta que tenía es que, bueno, pues los ayuntamientos de cada pueblo, ¿cómo han respondido a esta iniciativa? Bueno, pues yo sí, yo enseguida que supe del tema fui a hablar con la alcaldesa de Fuente Guinaldo. Me recibió muy bien, estuvimos hablando del proyecto. Me dijo que estaban allí para todo lo que necesitásemos. Es verdad que tenemos que hablar más cosas. Subiré a hablar con ella esta semana para decirle que ya... Ella ya es conocedora de que ha salido el cartel, pero hay cosas que hacer y tenemos que pedir ayuda porque nosotras solas por nuestros propios medios no creo que podamos hacerlo. Pero bueno, vamos a intentarlo y si no hubiera ayudas, pues tendremos que tirar para adelante como sea. Alguien nos ayudará. Yo creo que ahora la gente ya está conociendo y se está ofreciendo gente voluntaria. También tengo que decir que, a ver, que cuando hablamos en las reuniones de cada persona que nos poníamos para representar a nuestro pueblo, yo tuve clarísimo, a ver, y lo tuvimos todas, que una persona sola no lo puede hacer. Que tiene que haber un voluntariado detrás. Claro, exactamente. En cada una de las localidades. Es muy difícil hacer una persona sola porque son muchas cosas en un día. Entonces yo conté inmediatamente con la asociación de Amahuanas que ayer estuvimos reunidas, se lo comenté y bueno, encantadas, encantadas en participar en todo lo que sea bueno para nuestro pueblo. Entonces, con un voluntariado detrás, como tendrá Noelia en su pueblo, pues es más fácil. Claro, hombre, por supuesto. Oye, que yo estoy viendo que están El Bodón, La Encina, Fuente Guinaldo, Navas Frías, Campillo, Vegas, Agallas, Martiago, Villarejo, El Payo, Elsa Hugo, Robleda, Erguijuela, Céspedosa y Peñaparda. Pero no son los únicos municipios del suroeste de la provincia de Salamanca que hay en esta zona, ¿no? Que esto está abierto. Que si hay algún municipio que, bueno, pues en los que hay voluntarios y quieren apuntarse a esta iniciativa, que todavía está abierto, ¿no?, el tema. Eso es, aquí esto es, cuanto más seamos, mejor, porque al final somos muchos pueblos y cuantos más pueblos seamos, más bonito va a ser. Entonces, sí que es verdad que yo personalmente, yo creo que todas las del grupo, queremos animar sobre todo a Villarrubias, que así de nuestra zona es la que se ha quedado ahí. Así que si quieren participar, que se pongan en contacto conmigo, con Pilar, con cualquiera del grupo. Y diciembre hay fechas libres, o sea, que si hay que movilizar el cartel y hacer a lo mejor en abril, por ejemplo, o en mayo, que no hay dos pueblos, meter algún pueblo más, que no hay ningún problema, o sea, que se animen. Casillas, también bien, está ahí, Casillas de Flores, que no está incluido, y entra también dentro de esta zona. Y bueno, pues yo creo que poco a poco se van a ir sumando y va a ser estupendo, oye, contad con nosotros para lo que queráis, ya lo sabéis. Y nada más, animar a todo el mundo a que vayan los encuentros, ¿no? Que El Bodón o La Encina o Fuente Quina están súper cerca, por ejemplo, de Ciudad Rodrigo, o están súper cerca, por ejemplo, de Santis o de La Fuente incluso, o de Tamames, que por qué no se pueden acercar a conocer esta zona que es tan bonita, tan bonita de la provincia de Salamanca, que tiene un potencial, sobre todo en cuanto a recursos naturales, preciosa, o sea, es la gran desconocida, por así decirlo, de la provincia, porque todo el mundo habla de, como decíais antes, de la sierra, todo el mundo habla de Las Arribes, por ejemplo, y madre mía, todo lo que es la zona del Rebollar y de Agadones y demás, son zonas absolutamente preciosas que merecen mucho, mucho, mucho la pena. Muchas gracias. ¿Queréis añadir algo más? Nada, eso yo personalmente quiero dar las gracias a todos los voluntarios y a estas personas que nos hemos ido reuniendo, porque al final que un proyecto que está en mi cabeza se lleve a cabo y que me hayan apoyado de esa manera, pues les doy las gracias en el corazón. Noelia está ahí siempre al pie del cañón. Siempre, siempre. Desde luego que sí. Yo darles las gracias a Noelia por la iniciativa, de verdad que sí, porque esto nos ha animado mucho. A todas las que no han podido venir, que son muchas, desde Robleda, pues todas que estarán ahí pendientes de lo que hagamos, que han sido de verdad grandes mujeres, al final todas somos mujeres las que estamos en este proyecto. Sí, bueno, últimamente… Hay algún chico que se ha apuntado, pero en las primeras reuniones, todas mujeres y todas con ilusión, cada una por su pueblo. Entonces, muchísimas gracias a todas. Además, nos ha valido para conocernos, porque yo no conocía casi a ninguna, nos ha servido para eso y para hacer un grupo muy bonito, donde hemos compartido muchas ideas, muchas ideas. Yo desde aquí quiero animar a José Loi, de Casillas de Flores, y a Ituero, que son mis pueblos vecinos, a que se animen a participar, porque creo que todos los pueblos tienen su historia y podemos ser alguno más, y hay sitio todavía para todos los que quieran. Haremos hueco donde sea. Claro, no hay días en el año. Además, que este proyecto, bueno, se va a llevar a cabo este año, pero que el año que viene va a seguir en marcha, o sea, que no es que lo hacemos este año ya, no, que todos los años va a seguir en marcha el proyecto, así que… Muy bien, pues muchas gracias a Pilar y a Noelia por haber estado aquí presentándonos este proyecto. Este 2023 descubre nuestros pueblos. Gracias. Gracias a ti.